La música del gran Luis Aguilé vuelve a los escenarios con un musical de lo más rompedor. Es una lata, el trabajar, mezcla el recuerdo y la modernidad en las voces de Gisela y Naim. Es una lata, el trabajar. Sí, sabemos que es una lata, el trabajar. Pero lo que no es para nada una lata es el musical que nos presentan Gisela y Naim Tomás. Presa delante como que me llamo Andrea de la Gracia. Nos cuenta una historia de superación, de amor, de generosidad, de lucha, una historia paranormal, divertida, con mucha música. Muy cómica, con mucha música, con mucho argumento, con terapias locas. Curiosas. La lucha entre unos hermanos que tienen una fábrica de corbatas, que su padre murió. Y entonces, pues bueno, hay que ver qué se hace con la fábrica. Y ella quiere mantenerla y el hermano quiere vender. Y ahora, cada vez que lo necesito, pues entro como en una especie de trance y entonces se me suelta la lengua. Y ahora resulta que veo a Luis Aguilé. Ale. Pero aparece mágicamente, pero... Pero activamente. Sí. O sea, es un personaje más de la función. No solo su música, sino lo bueno es que dentro de la trama tiene un peso bastante importante. La vida pasa felizmente si hay amor. El trabajo que ha hecho Víctor Lucas de actualizar las canciones, aparte de componer algunas, de actualizar las canciones para que tenga un sentido las canciones de Luis Aguilé hoy. ¿Nos podemos llegar a identificar con el argumento del musical? Es una trama tan contemporánea, ¿no?, que nos podría pasar, bueno, igual no nos podría pasar, pero, 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 pero si tuviéramos fantasía y tal, pues podríamos, podría pasarnos a cualquiera de nosotros, ¿no?, hoy en día. Si chicas van cantando... Han salido contentos. Al final del espectáculo está todo el mundo en pie, bailando y cantando con nosotros. Se genera una energía muy bonita, muy divertida. La gente nos dice que se lo pasa muy bien, que la obra es muy divertida. Vamos, que se podría decir que en este caso no es una lata al trabajar. Llevamos cinco musicales juntos y por muchos más. Yo con él estoy muy a gusto en el escenario. Y fuera. Y fuera. Y fuera. Pero bueno, hablando en concreto del trabajo... Sí, pero que al fin y al cabo cuando trabajas con una persona puedes trabajar muy bien con esa persona, pero no llevarte bien fuera, ¿no? Y en este caso, pues tengo yo la suerte de poder estar con Gis, que es una compañera, que no te lo puede decir cualquiera de la compañía, ¿no? Es una compañera espectacular, espectacular. Amor, música y mucha comedia es lo que nos propone Es una lata al trabajar. Un musical del que ya puedes disfrutar en el Teatro Reina Victoria. Está solitaria.